Ay, 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 quiero bailar conmigo, Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Exhausta de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Dándote tan sola, quién quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Electrolantido Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así se me haces luznada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti En una historia sin ti Fue fácil de predecir Justo enfrente de mí Un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la mitad de mí En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte Aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente